Esta es una alerta ADN. Omar García Harfuch dejó su cargo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de esta Ciudad de México. Anunció que va a buscar la candidatura para la jefatura de gobierno de la capital. Este hombre es abogado y tiene varios estudios en materia de seguridad. Ha ocupado diversos cargos en la entonces Policía Federal y desde 2019 fue jefe de la policía en esta Ciudad de México. Bajo su mando realizó varios operativos contra el crimen organizado, como la detención de El Unares, este líder de la Unión Tepito. O también la captura de varios integrantes de Los Chapitos en la zona de Topilejo, al sur de la capital mexicana en el sur. Esto en julio de 2022. En junio del 2020, hay que recordar, fue víctima de un atentado en la colonia Lomas de Chapultepec, cuando varios sujetos le dispararon a él y a su vehículo en más de 300 ocasiones. Recibió tres impactos de bala en aquella ocasión que le provocaron varias heridas. El jefe de la policía responsabilizó en ese entonces al cártel Jalisco Nueva Generación sobre este ataque. Así que ahí está la información confirmada, Omar García Jarfuch va a buscar la candidatura por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.